Sí, es una propuesta distinta, es una experiencia única, increíble, inolvidable también en muchos aspectos. La idea es amanecer en el agua, salir como a oscuras a la noche, entrar al agua, empezar a ver los colores y quedarnos allá mirando la salida del sol y cargarse de toda esa energía que te da el sol y el agua y el mar. ¿Tenés dos salidas próximas para aquella persona que quiera vivir esa experiencia, no se pierda esa oportunidad? Este miércoles 28 y el sábado 31 para despedir ahí el año, a pleno, en el agua. Buena manera de despedir el año y quizás conectar también con esto que hablábamos recién, ¿no? Nuestro mar y actividades que se pueden hacer y disfrutarlo desde otro lado, no solo por allí viéndolo a la lejanía, sino involucrarse. Ni hablar y además también tener experiencias con deportes, con otras, no se van a tener experiencia previa para venir a hacer las salidas, o sea que podés venir a remar, en calla, con stand-up y podés aprender algo nuevo y podés estar en el agua y podés contactar con la naturaleza. Se nos acercan lobitos, jardúmenes, o sea hay como toda una conexión ahí con la naturaleza, con la mar, con el sol que es épica. Entonces es una propuesta distinta y está buena y es súper recomendable, se generan cosas emocionales ya ahí, salís con un estado de paz increíble, así que recomiendo un montón, un montón. Se pueden contactar a mi Instagram que es arroba gustosoft o arroba curewey-windsurf, que es nuestra casa. Y ahí pasamos toda la info y para hacer las reservas después se los derivan conmigo siempre, que yo me encargo de hacer todo eso. Esto es la idea, que continúes, digo, y que lo hiciste a lo largo del año también, vale aclarar que por ahí puede ser esta la primera, en verano anima un poco más la temperatura, pero que durante el año también se hace. Sí, la idea es siempre que se puede hacer. Obviamente en el invierno se complica mucho por el frío, lógico, pero también es más tarde, ahora estamos teniendo a las 4 de la mañana que parece un horario muy temprano, hay que levantarse a las 3, es como medio que heavy, pero sí, está bueno, está bueno para venir y probar. A animarse nomás y a meterse al agua. Sí, re, 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 y no tener miedo a nada. A veces entrar de noche da como cierto miedo y nada, está bueno, es algo distinto, es algo distinto, que acá no hay, así que está bueno para que aprovechen y vengan a probar algo distinto. Gracias. 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 Gracias.